Todo esto ocurrió, el primer enfrentamiento fue en Maratón. Este plano muestra, pues, como es visto desde una foto de satélite, la comunica de Atenas, de Lática. La ciudad de Eretria estaría en esta isla, la de Uvea. Aquí está la ciudad de Atenas. Ahora mismo, Atenas es un monstruo que ocupa todo este baile, casi en forma de triángulo. Se sale por aquí. Bueno, es que Atenas, la mitad prácticamente de la población de Grecia vive en Atenas. Es una cosa monstruosa. A su pequeña escala, pues, es una megalópolis, comparable a las que puede haber en, no sé, como Tokio o algo de ese tipo. Y, sin embargo, los persas, en aquella época, primero hay que decir que Atenas sería este circulito que estoy marcando, a unos pocos kilómetros del mar, de aquí de su playa, del puerto del Pire, de la playa de Falero. Los persas podrían haber intentado desembarcar allí, pero no lo hicieron. Por el contrario, fueron a este lugar tan agosto que vemos aquí, es la playa de, y la costa de Maratón. ¿Por qué lo hicieron así? Sí, pues hay diversas teorías. Bueno, esto les ofrecía un lugar de desembarco protegido por esto que se ve aquí. Se llama Cinosura, es un promontario conocido como la cola del perro, que hacía que el lugar estuviera bastante protegido de los vientos. Estas naves de la antigüedad eran bastante frágiles, ¿no? Y luego, además, esa llanura de Maratón nos ofrecía buenos pastos para los caballos, porque los persas llevaron un número que desconocemos de caballos. Yo, por ejemplo, mis conjeturas son que, como mucho, podrían ser mil, porque hay que llevarlos en barco, si eso es complicado, ¿no? Pero eso ya es una fuerza de caballería muy superior a la que tenían los atenienses. Y luego, además, es que con los persas iba el tirano al que habían expulsado de la ciudad, Ipias. Quería recuperar el poder en Atenas. Y antaño, su padre había desembarcado también en Maratón, le habían echado el poder y lo había recuperado viajando desde Maratón a Atenas y recopilando partidarios hasta llegar a la ciudad. El camino habría sido, pues, igualmente por aquí, también había otro camino por el sur más largo, ¿no? Él debió pensar que a lo mejor conseguiría reunir un número de partidarios. Y a la vez tenían agentes dentro de la ciudad que debían estar pensando en que les abrieran las puertas de Atenas. Como había ocurrido con Eretria. Claro, algo así. Entonces, bueno, todo eso es lo que nos hace plantear por qué no desembarcaron más cerca de Atenas. Claro, es que aquí también si desembarcan tan cerca de la ciudad, en el momento en que el ejército baja de los barcos y se organiza, es mucho más vulnerable. Lo mismo que una columna de marcha y de formación. Yo había leído eso, que ya se embarcaron en Maratón para poder desplegar mejor el ejército y ya luego ir ya... Claro, hacemos una serie de conjeturas a la serie particular, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una reconstrucción de cómo podían estar los trirremes varados, los barcos de la antigüedad, luego veremos un poquito más en detalle cómo eran, pues tenían, en el fondo eran como enormes canoas, muy alargadas, con muy poquito fondo, que se podían, bueno, no solo se podían sacar, sino que en cuanto podían los sacaban fuera del agua. Por eso buscaban playas, porque así los barcos, entre otras cosas, se secaban, que es que acababan, la madera acababa humedeciéndose tanto que los barcos se volvían lentos, pesados, luego había que carenarlos y, aparte, que como eran medianamente frágiles, como llegaron a una tempestad, como se quedaron anclados contra superficies rocosas, o sea, contra acantilados y demás, en cuanto llegara una tempestad fuerte, los destrozaba. Por eso siempre buscaban, pues, lugares bien protegidos. Y en maratón, esta es la campaña que hemos visto antes, los atenienses, cuando vieron lo que se les venía encima, pidieron ayuda a los espartanos. Habían firmado una alianza de defensa mutua. Por aquella época los atenienses y los espartanos se miraban con cierta desconfianza, pero nunca se habían llegado a enfrentar, como ocurriría décadas después. Y aquí enviaron a un corredor llamado, no queda muy claro, se llama Cidípides o Cilípides. De las dos maneras aparece en la tradición griega. Este corredor era un llamado hemeródromo, un mensajero profesional, que me diera caballo, porque muchas veces las rutas que había en el mundo griego, había que andar recorriendo montes y quebradas, lugares que no eran muy propicios para montar el suelo. Sí, sí, efectivamente, claro. Entonces se utilizaban corredores de este tipo. Este era un corredor experto en ese sentido y recorrió en poco más de día y medio. Se plantó en Esparta. Hoy día, si lo buscamos, lo bueno que tiene ahora es que con el Google Maps podemos ver las distancias incluso a pie entre los diversos lugares. Y aquí, ahora mismo, te marca 217 kilómetros por el camino más corto a pie entre Esparta y Atena. Este, por ejemplo, en mi libro de la Gran Aventura de los Greos, pues hablaba de unos 250, dependría de la ruta. Él se pegó una paliza de cuidado para llegar ante los éforos. Los éforos espartanos eran unos magistrados que eran un poco una especie de institución semidemocrática porque los elegían año a año y controlaban el poder de los dos reyes. Los éforos, aquí los vemos con su típico bastón espartano, tienen el pelo largo y trenzado. Los espartanos se dejaban los cabellos largos, se los peinaban antes del combate y llevan el típico manto de color rojo. Y aquí, en cambio, el que tenemos aquí, que es Filipe, que se presenta ante ellos, lleva la típica vara, que se llama el caduceo, que representa la protección del dios Hermes, que es el patrón de los mensajeros. En una época en la que no existen verdaderas relaciones diplomáticas entre las ciudades, cualquiera que viajaba de una ciudad a otra estaba corriendo peligro. Entonces, no existía la inmunidad diplomática de los embajadores, porque no existían embajadores como tales. Los que sí eran inmunes eran los heraldos. Los heraldos, como Filipe, con el caduceo, eran sagrados. En teoría, nadie se atrevía a tocarlos, un heraldo podía recorrer tranquilamente el mundo griego y una vez que ya llegaba a una ciudad, pues ya se establecían a lo mejor los pactos y decía, pues va a entrar, va a venir dentro de X días una embajada formada por estos señores. En este caso, lo que hizo él directamente fue pedir ayuda. Los espartanos no les ayudaron, porque decían que estaban, queda claro, siempre estaban de algún festival religioso. Esto parece, decían que hasta que no cambiara la fase lunar, no podían acudir en ayuda de los atenienses. No está muy claro lo que ocurría. Yo, por ejemplo, en mi novela de Salamina, no dejaba de ser una novela, pero planteo la hipótesis de que en aquel momento estaban combatiendo contra una revuelta de los Ilotas, de nuevo. O que hubiera también disensiones entre los dos reyes. En aquel momento ya no estaba reinando Cleómenes, sino su hermanastro, el famoso Leonidas, de los Ejiadas, y también otro rey llamado, según la fuente, Leotíquidas o Latíquidas. El caso es que fueron los séforos seguramente los que tuvieron que recibir a Fidípides porque eran los que llevaban la política exterior. Luego los reyes dirigían al ejército en la guerra, pero incluso llevaban a los séforos para controlarles, cosa que a los reyes les molestaba bastante. Así que Fidípides tuvo que volver, a la ciudad de Atenas, y bueno, pues con el mensaje de que tendrían que esperar unos cuantos días a que llegaran los espartanos. Mientras tanto, ¿qué hicieron los griegos? O sea, los atenienses. Aquí tenemos la ciudad de Atenas, entonces acudieron rápidamente hasta Maratón. La distancia de Maratón, pues más o menos, es parecida a la de la carrera de Maratón. Estamos hablando de unos 40 kilómetros que cubrieron en el menor tiempo posible. Acudieron cerca de unos 10.000 hoplitas, que eran casi todos los soldados que estaban en condiciones de empuñar las armas. Además, los muy viejos y los muy jóvenes se quedaron un poco defendiendo la ciudad. Que cabría hacerse la pregunta de ¿y por qué no esperaron en Atenas? Pero es que Atenas se ve que no tenía no tenía murallas en condiciones. El circuito amurallado que debía tener no debía ni merecer ese nombre. Entonces, no se fiaban de combatir allí. Por eso fue por lo que acudieron al encuentro, digamos que para clavar en el sitio a los espartanos, o sea, perdón, a los persas en ese lugar. Más o menos, esta es la bahía de Maratón con su llanura. Ellos tomarían posiciones aquí. Estas son las diversas elevaciones. Los nombres que vienen son los nombres sobre todo que reciben hoy día. No queda muy claro cuáles eran los nombres antiguos. Entonces, los griegos tomaron posiciones aquí. Eran eso, entre cerca de 10.000 atenienses y acudieron en ayuda unos cuantos centenares. No llegaban apenas a mil aliados de la ciudad vecina de Platea que estaba situada un poco al norte. Fueron los únicos que de momento acudieron en su ayuda. Mientras tanto, en algún lugar de aquí debieron acampar los persas. Aquí había un pantano, una ciénaga. Es un lugar donde hoy día, por ejemplo, excavaron para hacer el circuito donde llevaron a cabo las pruebas en las unidades de Atena, las pruebas de piraguas y todo ese tipo. Está ahora mismo situado ahí. Y ahí pasaron unos cuantos días mientras los atenienses esperaban la llegada de los espartanos. Pero es que los espartanos no llegaban. Y fue una especie de guerra de nervios que se prolongó durante varios días. Sí, era como que no se decidían, ¿verdad? A cargar, a esperar. Claro, es que... Vendrán los espartanos, no vendrán, vendrán los otros. Digamos que, claro, como hemos... Ya lo hemos comentado antes, que jugaban... Es como si jugaran a dos juegos diferentes. Como si uno jugaran al ajedrez y otros a las damas. Con reglas y tableros diferentes. Los griegos, los atenienses, preferían esperar en un terreno más accidentado, que es el que estaba más cerca de las laderas del monte, porque ahí no... Tanto los arqueros, como sobre todo la caballería persa, eran menos eficaces. Mientras que los persas, donde querían luchar, era en esta llanura. Claro. Parece ser que los atenienses incluso habían protegido su campamento con una especie de abatiz o abatida, que es una especie de empalizada natural derribando árboles con las ramas, mirando hacia el frente, porque todo eso para los caballos era terreno muy difícilmente accesible. Tenían miedo... Hay que tener en cuenta una cosa, que hasta entonces, los persas habían logrado derrotar en las batallas anteriores a los ejércitos griegos. Los habían derrotado con su caballería y sus arqueros. Los griegos tenían mucho miedo de las andanadas de las flechas persas. No es la primera vez que un... Bueno, ni la última vez sería que un ejército de arqueros derrota a un ejército bien protegido y bien blindado. Se le ha que pensar en la batalla, en la famosa batalla de Algincourt, cuando los arqueros ingleses sembraron... Hicieron una auténtica masacre entre la caballería pesada de los franceses. Salvando las distancias, los griegos podían tener algo similar. El caso es que al final se produjo el combate y tampoco se sabe muy bien por qué ocurrió. Hay muchas hipótesis. Yo, de nuevo, al novelizar en Salamina, pues me basé en la de que durante la noche Datis, el general persa, empezó a embarcar tropas, incluyendo la caballería, con la idea de desde Maratón rodear el cabo de su unión y atacar la ciudad de Atenas. ¿Por qué? Porque, claro, la mayoría de los soldados atenienses estaban en Maratón. Luego, la ciudad estaba prácticamente desguarnecida. Si tenía Datis entre 25 y 30 mil hombres, que es una cifra más o menos verosímil, le daba para mantener un ejército considerable en Maratón y llevar otra parte también potente a Atenas y tomarla. Se cree que desertores jonios del ejército de los persas se pusieron en contacto con los griegos y le vinieron a decir algo, una frase que se convirtió en proverbial en el idioma griego, que es algo así como la caballería se ha ido, que es como si dijéramos nosotros no hay moros en la costa. Hubo una reunión rápida de los diversos generales atenienses. Los generales los atenienses en este sentido no estaban muy bien organizados desde el punto de vista por ejemplo de los espartanos o luego de los romanos porque es que tenían 10 generales nada menos que iban alternándose en el mando. Tenían 10 generales elegidos por cada una de las tribus que eran divisiones administrativas del pueblo ateniense. El general que tenía más influencia más carisma en aquel momento era milciades y este fue el que tomó el mando en aquella jornada y convenció a todos los demás de que había que atacar había que lanzarse a la carga contra los persas. Como digo las hipótesis en que se pueden basar como yo hablo de ello también en mi libro Gran Aventura de los Griegos en que en ese momento no estaban todos los persas sin que apenas había caballería y por tanto corrían menos peligro de verse rodeados lo que más temían ellos era una maniobra envolvente de la caballería. No, no pero desde luego la hipótesis más vamos a la que más probabilidades tiene porque por un lado los persas están ahí bloqueados y entre comillas no hacen nada porque no pueden utilizar la caballería ya que los griegos están ocupando posiciones elevadas escarpadas y demás. Por otro lado la ciudad de Atenas ha quedado desprotegida el ejército persa es aproximadamente tres veces superior al griego numéricamente oye ¿por qué no cogemos unas tropas que aquí no nos van a servir para nada retenemos aquí a los griegos y mientras nosotros conquistamos Atenas y ganamos entre comillas y ya veremos lo que pasa con los griegos que están ahí en el monte pero entre comillas tomamos su capital y les hacemos daño o sea realmente Claro porque ellos al enterárselos ¿qué podrían haber hecho los atenenses si esto ocurre? Tendrían que haber acudido en defensa de su ciudad se tendrían que poner en marcha por el camino de nuevo pues hacia el sur y luego al oeste y mientras toman este camino pues vuelven a ser vulnerables a que los ataque por la falda las tropas persas que han quedado entonces como digo de nuevo todo esto es una hipótesis es un poco frustrante porque Herodoto que es un autor como digo muy interesante que cuenta en cantidad de anécdotas pues de no tenía una se ve que no tenía una experiencia militar como por ejemplo el siguiente gran historiador griego que es Tucídides que fue general ateniense o Genofonte que llegó a ser general de mercenarios y también tenía una gran experiencia militar en todas las las operaciones militares que nos describen estos autores están mucho más claras pero las Herodotos la verdad es que son un caos como cuando he escrito sobre historia por ejemplo la gran aventura de los griegos esto me ha resultado frustrante la ventaja cuando he hecho de novelista en Salamina o en Espartano es que esto me ha dejado un lugar me ha dejado muchos huecos para rellenar pues con tramas que puedan ser más o menos interesantes pero claro siempre estamos en el terreno de la hipótesis el caso es que bueno pues en la noche del 11 de septiembre deciden combatir y al amanecer del día siguiente del 12 de septiembre que no queda claro que incluso las fechas en algunas fuentes podríamos pensar que ocurrió esto un mes antes en agosto porque incluso los meses de los satenienses que tienen unos nombres distintos a veces no nos llega a decir claramente cuándo es la fecha pero bueno yo considero que la batalla se dio producida en septiembre entonces la maniobra primera de maratón fue que los que los atenienses se embistieron como eran menos hicieron lo siguiente ellos formaban por los batallones eran uno de cada una de las tribus entonces debían darse cuenta de que estaban en inferioridad numérica y al estar en inferioridad numérica el ejército persa podía extenderse en un frente más amplio si esto ocurría podía envolverlos por las dos alas las maniobras envolventes como digo eran muy peligrosas estos soldados no tenían una gran maniobrabilidad igual que eran muy poderosos en el choque frontal con sus escudos y el musulán si los rodeaban y les atacaban por detrás ya empezaban a pasar lo peor porque además las tropas a las que colocaban detrás en las últimas filas eran los soldados un poco pues que tenían peor equipo que eran bueno tenían menos valor menos adrenalina o sea a los soldados de primera delito los ponían en las primeras filas un poco como hacían también los romanos entonces el ataque por la espalda para ellos era peligrosísimo para evitar esta maniobra para que no los rodearan lo que hicieron fue que la zona central formó con menos profundidad normalmente los soplitas formaban con ocho filas o sea había un soldado y otros siete detrás de alguna manera apoyando casi empujando animando y cubriendo los huecos que de nuevo no nos queda muy claro cómo se cubre eso porque en una batalla no es tan fácil en la serie de Roma no sé si ahora has visto en el primer capítulo esta escena en que se van cambiando de posición al silbato de Boreno que bueno es una es una hipótesis que da bonita en la serie pero en general historiadores como yo que sé el experto del mundo antiguo Fernando Quesada pues no se lo toman muy en serio bueno el caso es que de todas maneras en el centro pusieron solo cuatro filas con menos potencia y menos empuje y reforzaron sobre todo las alas entonces se lanzaron al combate contra los persas confiando en que lo que intentaban siempre los ejércitos antiguos griegos y al principio también los romanos era meter a sus tropas más fuertes en el flanco derecho derrotar al enemigo allí y luego acudir en auxilio de los demás esta era la idea que tenía Mirciales y a cambio bueno pues eso había dejado más debilitado el centro tal como lo cuenta Aródoto parece que la batalla se trabó bastante duramente en el centro que incluso los atenienses ahí se las vieron tiesas incluso puede que hubiera algunos jinetes porque aparecían representaciones en imágenes posteriores y esto les hicieron retroceder pero aguantaron lo suficiente como para que en este flanco derecho aquí pues los batallones de élite de los atenienses y más reforzados lograron derrotar a los persas parte de estos soldados persiguieron a los persas hacia sus barcos y otra parte acudieron en refuerzo estos serían pues los persas que quedaron ahí aislados y a los que masacraron de nuevo tal como lo cuenta Aródoto es un poco complicado yo por ejemplo en la novela de Salomina pues lo describo como una pura maniobra envolvente que es un poco lo que lo que hizo tiempo después Aníbal en canas con los romanos infligiéndoles pues la mayor derrota de su historia de los persas muchísimo lograron huir a las naves y pues se retiraron pero dejaron miles de cadáveres en el campo de batalla y luego incluso un botín interesante porque esta gente iba en general iba con todas sus propiedades a la guerra no tenían tampoco lugar donde dejar sus riquezas y aparte las propias armas de por sí eran un botín muy valioso del que se adueñaron los atenienses lograron una victoria casi para ellos inesperada cargando a la carrera contra los persas porque claro esta era la manera correr mucho durante no tanto como dice Heródoto que habla casi bueno tal como lo dice es que casi imaginamos a estos corriendo un kilómetro con esas armas a ver la carga debió ser durante los últimos metros que era la distancia picada de las flechas persas los persas se quedaron un poco impresionados por esta carga y como no aguantaron la mayor parte de la línea no aguantaron y se retiraron entonces consiguieron esta victoria pues casi inopinada para ellos ellos se quedaron muy sorprendidos que ocurre que la flota persa el resto de la flota persa hacia donde fue pues hacia donde hemos visto de nuevo intentaron ahí se ahogaron muchos las marismas y tal pero luego la flota pues atacó a Atenas intentó atacar a Atenas ¿qué hicieron las atenienses? pues ellos mismos dejaron aparte de sus sus tropas cuidando el campo de batalla cadáveres el botín y la mayoría tomaron el camino se pegaron una paliza impresionante para llegar a la ciudad de Atenas más de 40 kilómetros en cuestión de pocas horas después de haber combatido todo en el mismo día por si acaso antes cuenta la tradición lo que pasa es que son tradiciones mezcladas que mandaron un corredor a la ciudad de Atenas a decir la frase en griego nenikekamen hemos vencido para que aguantaran aunque vieran a los persas desembarcar en la playa de Falero que resistieran así lo hicieron los atenienses y luego llegaron el resto del ejército ateniense y cuando quisieron desembarcar Datis y sus tropas pues se encontraron con el mismo ejército contra el que habían peleado horas antes de pronto estaba informado en orden de batalla y eso ya hizo que se retiraran aquí está la anécdota la anécdota esta de que cuando llega el corredor que de ahí ya también surge la carrera del maratón y demás que le dice a los ciudadanos que se suban a las murallas para que hagan bulto para que también cuando los persas desembarquen allí en el puerto de Atenas vean la muralla llena y digan joder si aquí tienen otro ejército a parte del que estaba viniendo pero ya de alguna forma se desmoralicen eso sería el aviso es una historia que es una tradición lo que pasa es que hay una mezcla claro y se supone que este hombre pegó al reventón y murió entonces en algunas versiones cuando se habla de Filipides el corredor de maratón pues no queda muy claro si era el mismo el que había ido a Atenas y había vuelto de algo que se mezclan un poco dos tradiciones de hecho en homenaje a esto se celebró en las primeras olimpiadas modernas pues se celebró la carrera de maratón y se sigue celebrando con esta distancia que se supone que es la que hay entre la ciudad de Atenas y la playa de maratón al día siguiente llegaron los espartanos por cierto llegaron como dos mil o así tampoco mandaron un refuerzo es como dije bueno a los aterenses si les pegan una paliza a nosotros tampoco nos molesta tanto llegaron examinaron el campo de batalla fueron a maratón en plan turista así en plan chavalotes habéis cumplido muy bien muy bien porque como muy paternalistas en ese sentido con cierta superioridad porque ellos eran los poderosos espartanos se quedaron sorprendidos de lo que habían hecho los aterenses les felicitaron y se volvieron para casa esta fue la campaña de maratón 490 a.C. es la conocida como primera guerra médica que en realidad como se ve es una guerra que se decidió en una batalla y es que el modo de combate de los griegos era así eran las llamadas batallas buscaban las batallas decisivas si lograban derrotar al enemigo pues este enemigo se rendía llegaban unos pactos solucionaban los conflictos que tuvieran y procuraban que las guerras no se prolongaran demasiado tiempo porque toda esta gente tenía fincas que atender y otros tipos de trabajo y como digo pues no eran profesionales la batalla de maratón fue el momento como decisivo o sea el momento más ilustre para los atenienses de su historia si desde mi punto de vista es muy importante porque desde este momento estamos hablando del 490 antes de cristo desde este momento ya sí que los griegos son conscientes de que hay una amenaza muy fuerte una amenaza externa que en este caso es el imperio persa y que de alguna forma tienen que unirse tienen que comenzar a hacer ligas más potentes que de alguna forma pues les pueda hacer o generar una respuesta rápida ante una futura invasión que era previsible incluso que se iba a producir entonces no sé si es en este punto en el que surge la famosa liga no sé ahora mismo cómo se llama pero en la que Atenas ya empieza a hacerse un poco como en realidad sí la liga la liga esta fue la liga de Delos es un poco posterior a todo esto pero el núcleo está aquí es verdad el núcleo está aquí claro lo primero es que los los atenienses adquieren una confianza en sí mismos tremenda es curioso porque aunque ahora enseguida vemos que ganaron en Salamina una batalla naval pero sin embargo de la batalla de maratón era de la que más se enorgullecían aparece constantemente en discursos incluso siglos posteriores las gestas de nuestros antepasados en maratón y en parte ¿por qué? es porque los soldados que combatieron en maratón eran la clase media y alta de la ciudad los soplitas este equipo que hemos visto se lo pagaban ellos o lo heredaban era un equipo muy caro en aquella época cualquier herramienta en aquella época era como hasta un martillo perder un martillo podría ser un drama para un operario porque costaba un martillo el sueldo de varios días entonces una armadura de estas tan valiosas muchísimo más mientras que los que remaban en la flota eran los ciudadanos más pobres no eran esclavos ni mucho menos incluso se les llevaba para una especie de dietas para que pudieran subsistir mientras estaban en la armada pero eran las clases bajas entonces como la mayoría de los textos que nos han llegado están escritos por miembros que tienen tiempo libre y cultura letrada de las clases altas pues lo habitual es que lo que más exalten sean sus propios ideales por eso maratón para ellos es tan importante entonces